¿Cuál es la oportunidad de volver al primer lugar? ¿Cuál es la oportunidad de volver al primer lugar? Yo creo que por eso es que tenemos un bonito equipo porque todos nos llevamos bien, van a venir oportunidades para los otros que no jugaron hoy, eso es importante también y bueno lo importante es que ganó y ahora vamos a ver los siguientes partidos. Es un clásico muy caliente por la temperatura, sabemos que la cancha está húmeda y hay reacciones así pero claro creo que fue un bonito partido independientemente. Yo creo que aquí nosotros los jugadores tenemos que dedicarnos a jugar, no meterlos con un saldo. Vemos que te presentan dos oportunidades y las aprovechas muy bien. Pues gracias a Dios por eso entrenamos día a día, todos los días independientemente como esté el clima, se busca, gracias a Dios tenemos una directiva que responde bastante bien y necesitamos gracias a Dios dos goles para mi madre y para Dios. Parece ustedes buscando llevarse este campeonato y esa es la mentalidad de cada uno de ustedes. Pues esa es la mentalidad, hoy lo reafirmamos en la primera posición, sabemos que tenemos partidos difíciles todavía y vamos a enfrentarlo quien venga. Agradecerle primeramente a Dios que nos dio la oportunidad de sacar los tres puntos hoy, un partido duro porque era prácticamente un derby ahí en la comunidad, los dos equipos de Locote son partidos que nadie quiere perder, se juegan a muerte. Nosotros queríamos recuperar el primer lugar que se nos había arrebatado la jornada pasada y para eso trabajamos, para seguir en primer lugar y muchas gracias por el equipo porque con el esfuerzo de ellos y los entrenadores y todo el equipo se dieron estos tres puntos. A pesar de un jugador menos, vimos que el equipo siempre iba al ataque. Pues mire que un jugador menos a veces hace que el equipo juegue mejor en unos aspectos porque todo depende del parado técnico, ahí muy bien estuvo nuestro entrenador César Zelaya que a pesar de que nos expulsaron uno, él supo acomodar el equipo y también nosotros nos subimos a acomodar y no se sintió, la verdad que no se sintió que teníamos uno menos, incluso seguimos jugando y mejor. Nosotros pudimos sacar los tres puntos que era lo que veníamos y claro el esfuerzo de cada compañero se miró en la cancha y gracias a Dios sacamos el resultado. Vemos ustedes que a pesar de la expulsión no se echaron para atrás. No, sí, somos un grupo bien unido, no los descajemos gracias a Dios y bueno esto comienza, todavía falta bastante y vamos a ir paso a paso. Se le dio una anotación que es importante para ustedes como los goleadores. Sí, claro que sí, cada partido venimos buscando goles, cada partido y se nos dio.